Eres un mal necesario Quiero que no estés Eres un mal necesario Yo lo reconozco Pero si así yo lo siento ¿Qué puedo hacer? Y llenes de efectos Que a nadie le perdonaría Y sin embargo te quiero Y no sé por qué Eres un mal mi amor Que me hace bien Jamás con nadie como tú soñé Eres el mal que más me hace vibrar A la hora de amar Eres un mal mi amor Que me hace bien Con quien yo siento mucho más placer Por eso solo y por eso tal vez Te amo Eres un mal necesario Con miedo confieso Y siempre maldigo la hora Que te conocí Y al mismo tiempo a veces Mucho me arrepiento Y en ti yo veo el comienzo Junto con el fin Eres un mal mi amor Que me hace bien Jamás con nadie como tú soñé Eres el mal que más me hace vibrar A la hora de amar Eres un mal mi amor Que me hace bien Con quien yo siento mucho más placer Por eso solo y por eso tal vez Te amo Eres un mal necesario Eres un mal de amor Que me hace bien Tu manera de ser Y tu forma de amar Tus besos y caricias Me saben conquistas Eres un mal necesario Eres un mal de amor Que me hace bien Tus defectos son virtudes Muchas veces inquietudes Que no puedo controlar Eres un mal necesario Eres un mal de amor Que me hace bien Te amo Te odio Te celo Y te siento Y te quiero mucho más Eres un mal de amor Eres un mal necesario Que me robes la vida Y me hagas daño Eres un mal de amor Eres un mal necesario Eres un mal que no puedo olvidar Eres un mal de amor Eres un mal necesario Tu mirada sensual me hace vibrar Eres un mal de amor Eres un mal necesario Creo que sin ti ya no puedo vivir Eres un mal de amor Eres un mal de amor Pero necesario Eso eres tú, eres un mal necesario Pero con miedo confieso quererte mujer Eres un mal necesario Y jamás con nadie como tú soñé Eres un mal necesario Eres un mal que me hace bien Eres un mal necesario 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 Gracias por ver el video